Mi nombre es Julián Estrada, soy el encargado con mi compañero y amigo Lorenzo Villegas de desarrollar todas las actividades correspondientes a la oferta de comidas en el Bazar de la Confianza. Soy Lorenzo Villegas, investigador culinario y en Sabores de la Confianza este año esperamos todas las cocinas, sobre todo las bien preparadas, las bien manufacturadas y queremos que sea protagonista la cocina colombiana, los tamales, los fiambres, las comidas que hacemos en la casa para vender en nuestros barrios o para vender en diferentes partes de la ciudad. Todos son bienvenidos. ¡Los esperamos!